Aquí estoy con tres jóvenes que, tres jóvenes mías acá, a ver, estos jóvenes son jóvenes que ya son doctores, ya son doctores, se graduaron y no tienen trabajo. ¿Qué ha pasado, mi doctor? Todos los puestos están ocupados por los cubanos ahorita. Ah. Sí, las plazas que son para los médicos ecuatorianos no hay, todas las tienen ocupadas los cubanos. Porque los jefes, desde los puestos jefes están ocupados por los cubanos, en cualquier hospital. ¿Los jefes también son cubanos? La mayoría de los jefes ahorita son cubanos. Ah, sí, ¿y no hay trabajo para los...? Para, no, va a un ecuatoriano, sale un ecuatoriano, como dice el doctor, y entran tres cubanos. ¿Sale un ecuatoriano? Pero usted ya ha metido carpetas. Por todos lados. ¿Y? Nada. Y más que todo lo que es ministerio. El ministerio está peor. Yo que, Trujillo, tú que estuviste en el hospital ministerio, yo estuve en el seguro. ¿A ver, cómo fue? O sea, yo, en mi experiencia, lo que hice en un hospital público, había médicos ecuatorianos que lastimosamente se iban y ingresaban médicos cubanos. Y con grandes oportunidades. Entonces, lo que sería bueno es que también se le hagan más plazas, más oportunidades a los médicos recién jóvenes, como nosotros. Después, estudiamos mucho, siete años. Salimos y tenemos pocas oportunidades para seguir progresando y todo. Y seguir aprendiendo más. ¿Seguir trabajando? Claro, seguir trabajando, estudiar, seguir estudiando y todas esas cosas. ¿Y usted qué piensa hacer? Yo lo que pienso hacer. En este momento, seguir tratando de buscar un lugar en el cual poderme desenvolver mi profesional. Y para posterior, si hubiera la oportunidad, irme a estudiar al exterior. ¿Y a qué parte? Mi sueño, principalmente, sería irme a Argentina a hacer un posgrado en el cual yo estoy muy interesado en eso. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a aprender allá? Quisiera ir a especializarme en gastroenterología. ¿En qué? Gastroenterología. Ahí pues allá dice carpintería. No, gastroenterología. Me llama mucho la... Me llama mucho esa rama de la medicina. ¿Y usted? Yo también me quiero ir a Argentina a hacer un posgrado en medicina interna. Porque aquí no hay plazas. ¿Tampoco tiene trabajo usted? No, tampoco. ¿No hay posgrado aquí tampoco? No hay posgrado. Los posgrados son muy caros aquí también. Y muy peleados. Y muy peleados. La mayoría de posgrados son para la gente que tiene palanca. El que tiene palanca, el que tiene palanca, el que tiene palanca, el que tiene palanca. ¿Y qué es un posgrado? Un posgrado, por ejemplo. Nosotros ya no nos grabamos, somos médicos generales. Pero queremos ser especialistas, por ejemplo. Entonces aquí los posgrados son muy escasos. Y los pocos que se abren son para personas que tienen poder económico, ¿no? Porque son caros. Claro, son sumamente caros. Son de la Universidad UES, de la Católica, así son. Los de la estatal son, los de la Universidad de Guayaquil son muy pocos los que saben. Y aparte, cuando uno sale, uno se gradúa, no hay plaza de trabajo para médicos jóvenes. O sea, solo están los mismos médicos de siempre. Si sale un médico viejo, meten cubanos. Meten cubanos porque saben que ellos le dan más facilidad o le pagan menos sueldos. ¿Y los cubanos son mejores que ustedes? No, en comparación a nosotros, humildemente nos consideramos mejor en el conocimiento porque comparando. Si hay cubanos, ¿para qué saben? Pero hay otros que les faltan, ¿no? Entonces esas falencias nosotros nos damos cuenta y son demasiado notorias, ¿no? Y aparte, por ejemplo, vienen ciertos médicos de allá, médicos comunitarios que ocupan puestos en subcentros. Y atienden a pacientes cuando ellos debían ser solo comunitarios, quiere decir de comunidad. Por ejemplo, yo estuve en el subcentro de la floresta. Ahí hubo una médica cubana que la dejaron como directora. Y el director que tenía 30 años desapareció. Entonces ese tipo de cosas no... Este gobierno no nos ayuda, pues. Más le dan oportunidad al médico cubano extranjero que al médico nazón. Con el pretexto de que benefician a pocos, pero no es así porque nosotros no nos pegamos 7, 8 años de carrera universitaria para terminar y luego no tener dónde llegar. Porque si uno llega a buscar, el gobierno ya fue con un médico cubano. Entonces eso no es favorable. ¿Y usted qué recomendación le puede dar a los nuevos candidatos a la presidencia de la república? Que se preocupe principalmente en la juventud. En la juventud. Nosotros somos profesionales jóvenes y también otras carreras, ¿verdad? Que necesitan también más oportunidades. Más oportunidades para progresar y... Tanto profesional y individual. Yo le hago un llamado a los candidatos, ¿no? A los nuevos candidatos, Lenín Moreno, a Guillermo Lazo, a Paul Carrasco, a todos esos... A Paco Moncayo. A Paco Moncayo. Y a todos esos mandos que quieren ser los salvadores de la patria. Sí, que se preocupen más por la juventud, ¿no? Y que manden a los cubanos. Y más que todo el profesional joven, el profesional joven. Y que manden a los cubanos allá a su tierra, donde a ellos les corresponde. Primero, como dice, lo nacional, ¿no? Primero lo nuestro. Claro, primero lo nuestro. Que se preocupen por el profesional de aquí, ecuatoriano. Y no quitarnos puestos con médico o profesional, así sea, no, solo medicina, sea cualquiera. Médico extranjero, ¿no? O profesional extranjero, más que todo. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a subir de aquí para... O a la que vean, pues, los candidatos, supuestos candidatos.